Continuamos esta edición con el informe que acaba de publicar el FMI sobre la estabilidad financiera mundial. Este documento analiza el balance público de China y pone de manifiesto que la red financiera general del gobierno se mantuvo positiva, con un 8% del PIB en 2017. Los activos financieros representaron el 75% del PIB, mientras que las obligaciones conformaron el 67%. Aunque el informe arroja datos positivos, el valor financiero de China se ha deteriorado en los últimos años. Esta tendencia bajista se debe en gran medida a la deuda subnacional, la cual está fuera del balance y al débil desempeño de las empresas estatales. Ambos factores plantean posibles riesgos y aumentan las vulnerabilidades en el futuro.